El anuncio de separación de Anuel AA y Yailin dejó más dudas que respuestas y es que en los vídeos rescatados al respecto del cantante se refirió a la mujer que dijo haber tenido una hija con él dijo lo siguiente mira que lo que era que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella dice que viajando para Houston viniendo para acá mi nena linda y dice que en el momento que ella me dice que está embarazada a ellos le digo arranca pal carajo pero las palabras que fueron el detonante para la mujer y para que esta saliera es mentirlo y asegurar que durante todo este tiempo ha recibido críticas de parte de la comunidad digital al respecto no son antes calificarlo como una porquería lo que sos es un hablador de solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija porque no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho porque ahí si te quedas bien pisoteado ahí tienen al muy real no es que yo estaba mintiendo todo el hey que me tiraban donde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre ahí tienen la que no se dejan engañar se lee en una historia de instagram que publicó melisa vallesilla según lo dicho por anuel en el vídeo él no tiene nada que esconder y si él estuviera una hija la cuidaría aseveró que lo dicho por melisa vallesilla es sólo para crear fama y sacarle dinero anuel dijo que si era el plan chocase contra tu parte la pared tú misma porque se te salió el tiro por la culata es por ello que en la siguiente historia la mujer advirtió que ahora es un momento para hablar al respecto ya que contará detalles las vivencias con el cantante porque no salís a hablar de las porquerías que has hecho y quieres venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira dice que no supiste más de mí que a mí me salió el tiro por la culata al que se le va a salir esa voz cuando yo salga a explicar la porquería que sos no te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo en el que está quieto se deja quieto y voy a metentas de la boca así señores eso está picante estamos esperando las declaraciones de melisa vallesilla posiblemente un medio la contacte para que ella cuente toda la verdad porque es que es muy poco lo que sabemos sobre la relación que hubo entre ella y anuel porque supimos que apareció de la nada embarazada y pues anuel sabemos con esas declaraciones también le dejó muy mal parada así que ella tiene que salir a defenderse